Vamos a ver el tema de enterocolitis necrotizante o necrosante en español para el examen STET-2-USMLE. Esto es un cuadro clínico donde las palabras claves son la palabra prematuro, porque esto es un cuadro que se observa mucho en prematuros, entre la segunda y la tercera semana de vida. Es un cuadro donde la palabra isquemia intestinal te tiene que sonar siempre, rechazo a la vía oral, palabra clave también, distensión abdominal, como ves en la imagen que te mostramos acá, y tratamiento ayuno, sonda nasogástrica para disminuir la presión del abdomen y ampicillina amicacina como antibióticos empíricos iniciales. Dicho esto, definimos la enterocolitis necrotizante como una condición adquirida que afecta a los recién nacidos pretérmino. ¿Qué quiere decir esto? Que este es uno de los factores de riesgo para padecer de esta entidad. ¿Qué caracteriza a la colitis? Como lo dice, enterocolitis necrotizante, es una necrosis de la mucosa, o incluso pueden existir capas más profundas del intestino necrosadas. Entonces, la enterocolitis necrotizante es una enfermedad adquirida que afecta sobre todo a los recién nacidos pretérminos, enfermos, y que se caracteriza por la necrosis de la mucosa, o incluso capas más profundas del intestino. Aquí tenemos una imagen de un bebé pretérmino, y aquí ves la gran distensión que tiene en la cavidad abdominal. Se presenta en el contexto de una necrosis coagulativa de la pared intestinal. Eso es lo que da origen a un gran riesgo que es la perforación, porque si se perfora, entonces probablemente el intestino vamos a necesitar llevar al bebé, en este caso al recién nacido, a cirugía. Puede afectar a todo el intestino de forma parcheada. La etiología es multifactorial. Tenemos que mencionar que hay una inmadurez intestinal asociada a la prematurez, que esto ya lo mencionamos, y la etiología puede ser también ocasionada cuando se utilizan probióticos como profilaxis en menores de 34 semanas de edad gestacional. Y esto es uno de los factores que cuando se utiliza la profilaxis con probióticos en menores de 34 semanas de edad gestacional, puede predisponer. Siempre hay una infección intestinal y además de esto necesitamos un sustrato. ¿Cuál es el sustrato? Bueno, esto aparece cuando se desencadena o cuando se inicia la vía oral del prematuro. Aquí es donde comienza generalmente todo. Acuérdate siempre que la zona más común es el ilión distal y el colon proximal, aunque te mencioné que puede afectar todo el intestino. Generalmente hay una lesión isquémica anterior, hay colonización bacteriana. Te tiene que sonar la palabra infección que siempre aparece en los prematuros afectados por la entidad y necesitamos el sustrato, como te mencioné, intraluminal, que en este caso ocurre este cuadro cuando se le ha abierto la vía oral ya al niño, alimentación enteral. Como ves aquí, en la imagen tenemos un intestino donde se evidencia una gran distensión. Acá ves la sonda nasogástrica y si te fijas, a pesar de que está colocada la sonda nasogástrica, hay una gran distensión. Hay gas en las vías biliares. Fíjate que aquí se observa el gas en las vías biliares. Es un patrón de ramificación de gas en las vías biliares. Dentro del hígado se ve, aquí está la glándula hepática, y que vemos mucho gas porque son bacterias que generan bastante gas y esto se ve en el patrón. Además tenemos una lucencia que se manifiesta como si fueran las líneas del tranvía. Esto en inglés se le llama train track. Y este cuadro donde la pared del intestino aparece como las líneas de un tranvía o train track, esta lucencia que es aire en la pared intestinal, se le denomina neumatosis intestinalis o neumatosis intestinal. La edad de presentación típica te la mencioné. Esto ocurre entre la segunda y la tercera semana de vida en prematuros y fundamentalmente ilion distal y colon proximal. Siempre tratamos de repetir para que se te vaya quedando. Aquí ves un corte de sección transversal normal, un intestino, donde se ven todas las capas mucosas, submucosas, inclusive hasta la cerosa. Pero, ¿qué sucede cuando se hace un corte de sección transversal en un niño con una necrosis de este tipo, es decir, con una enterocolitis necrotizante? Ves que hay burbujas de aire por todo el intestino, es decir, por todas las capas. Tenemos aire en las mucosas o submucosas, donde quiera. Aparecen estas burbujitas de aire hasta en la cerosa. Recordemos siempre, epidemiológicamente tenemos un paciente con una gran mortalidad porque hay 25 a 30% de mortalidad. Es un paciente que es pretérmino y es un paciente que generalmente tiene asociado en el paciente a término una condición, cuando es a término, que es la hipoxemia tisular. Si para que haya una entidad como esta afectando a un recién nacido tiene que haber un recién nacido pretérmino o tiene que existir necesariamente un recién nacido que tenga una condición de hipoxemia tisular que haya predispuesto a que ocurra la enterocolitis. A menor edad gestacional y peso al nacer mayor frecuencia de enterocolitis necrotizante. Siempre recalco la palabra isquemia. Ahora, hay una serie de factores de riesgo generales para la enterocolitis necrotizante, además de la prematurez. Es decir, no solamente el pretérmino, ya les mencioné que habría condiciones que favorecían esta isquemia y que vamos a verla. Primero, la ruptura prolongada de membranas con corioamionitis. Esto predispone. Una asfixia perinatal también. Un recién nacido pequeño paralelaje estacional. La presencia de cardiopatías congénitas. La presencia de anemia. Esanguíneos transfusiones. Las esanguíneos transfusiones. Y también la alteración de la microbioma intestinal. O también llamada disbiosis. Y alimentación con leche no humana. Algunas de estas condiciones son importantes porque casi siempre conducen a la isquemia. Cuando examinamos a un paciente, tenemos que ver que el paciente tiene una clínica donde hay síntomas que son inespecíficos. Estos síntomas inespecíficos no necesariamente te indican de que el paciente tenga una enterocolitis necrotizante de manera directa, pero nos alarman, nos llaman la atención de que algo está sucediendo en el niño. Y por lo tanto nos prenden una bandera roja. Estos signos inespecíficos que siempre tenemos que pensar en la colitis, en la enterocolitis necrotizante como un diagnóstico diferencial, son los signos de apnea, un paciente que tenga dificultad respiratoria, un paciente que tenga letargia, rechazo de la vía oral, inestabilidad térmica, un paciente hipotenso, esto me está diciendo de que algo está sucediendo. Entonces sí nos podemos dar cuenta de que hay también signos que son específicamente dirigidos, o sea, que nos dicen a nosotros que hay una distensión abdominal, que hay un residuo gástrico, como que aparezca en un niño que tiene una sonda nasogástrica, aparezca residuo nasogástrico, que haya ya cambios en coloración en la pared del niño abdominal con dolor, que el niño no lo va a manifestar, pero que se manifiesta como llanto, hipersensibilidad cuando palpamos, distensión abdominal importante, vómitos, diarrea y rectorragia, que es la expulsión de sangre a través del recto. Estos elementos de distensión abdominal, residuo gástrico, eritema de la pared abdominal con hipersensibilidad, vómitos, diarrea y rectorragia nos tienen que llamar la atención de inmediato, sobre todo en un niño que es pretérmino. Y en el caso de los hallazgos radiológicos, siempre en un abdomen distendido, en la radiografía de abdomen, podemos sospechar esta entidad cuando veamos un signo característico, que es la neumatosis intestinal. Es un hallazgo que nos dice que hay aire dentro de la cavidad, dentro de la pared, perdón, intestinal, y esta etiología puede variar, no es que sea algo patonormónico de la enterocolitis necrotizante, pero acá sí hay que sospecharla inmediatamente, porque casi todas las enfermedades gastrointestinales que producen neumatosis intestinal son potencialmente mortales. Ahora, en el recién nacido, esto casi de seguro se va a considerar un hallazgo importante para plantear una enterocolitis necrosante por la presencia de bacterias productoras de gas intramurales, es decir, en la pared del intestino. El patrón en español se llama patrón de migaja de pan. Eso es una radiografía, esto que está acá de abdomen. Recuerden siempre aire en la porta, en el sistema portal alrededor. Esto puede incluso verse las ramificaciones de las burbujas de aire, aire dentro de las vías biliares y la dilatación de las asas. Aquí vemos unas asas que están dilatadas. Estos signos son típicos de la enterocolitis necrosante y la presencia de las líneas en tranvía, la presencia del aire en la pared en forma de líneas de tranvía que habla de la neumatosis intestinal. Gas en la vena porta, en el sistema de vena porta. Estas son las primeras radiografías que te pueden hacer notar de que hay un cuadro como este. Las radiografías a veces son inespecíficas y solamente en algunos casos pueden revelar hílio en el niño, pero neumatosis intestinal ya es algo que te tiene que llamar la atención. El neumoperitoneo, que es la perforación de la pared ya intestinal, te obliga a evaluar al niño con cirugía de urgencia. Si ves un neumoperitoneo es importante, igual que si ves un asa fija intestinal, eso debe ser motivo de consulta con cirugía. Si hay edema de las asas, si hay neumatosis intestinal o neumoperitoneo, consulta con cirugía, porque el neumoperitoneo te está diciendo que hay perforación intestinal. Mira acá, por ejemplo, esto es una tomografía donde se ve el gas en las vías biliares. Mira cómo hay gas acá en las vías biliares. Todas estas ramificaciones que se ven en color negro es presencia de gas en la vía biliares. Laboratorio, bueno, el niño tiene leucopenia, en vez de leucocitosis, muchas veces leucopenia, consumo de plaquetas, trombocitopenia, la proteína C reactiva, que es un marcador de fase aguda, está elevada, y la acidosis metabólica, la acidosis metabólica. La hiponatremia, si encuentras un sodio bajo en un niño con un cuadro de este tipo, esto es un signo de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque se relaciona con tercer espacio a nivel abdominal y se relaciona con coagulopatía de consumo. Por lo tanto, hay que pensar que la hiponatremia en un niño es un signo de mal pronóstico. Tratamiento, ayuno, colocar al paciente inmediatamente una sonda nasogástrica, si no la tenía colocada, para descomprimir, y antibióticos empíricos. Debe suspenderse de inmediato la alimentación. Eso es lo primero que debemos hacer con el niño. La sonda nasogástrica de doble luz unida a un dispositivo de aspiración intermitente es lo ideal. Hay que administrar líquidos parenterales, como coloides, como cristaloides, apropiados para mantener la circulación del niño. Y, por supuesto, esto nos va a ayudar a mantener el estado de hidratación. Y recuerda que siempre que hay una inflamación intestinal extensa o hay peritonitis en un niño, porque la enterocolitis necrotizante puede terminar en una peritonitis por la perforación, pues considera siempre que puede haber un secuestro de líquido importante, incluso formación de un tercer espacio. Ya lo mencioné. Por lo tanto, es prioridad administrar líquidos parenterales, coloides y cristaloides, líquidos de calidad. Y se requiere muchas veces, en la mayoría de los casos, muy complicados la nutrición parenteral total que se establece durante un periodo de dos semanas aproximadamente, entre 10 y 14 días, hasta que se recupere el intestino. Bueno, los antibióticos empíricos seleccionados, porque si hay elementos de sexis, por supuesto, hay que hacer hemocúltiples, pero en el caso de un antibiótico, terapia sistémica, el antibiótico que se utiliza de inicio es un beta-lactámico combinado con un aminoglucosido, generalmente ampicillina y amicacina, que con esto tenemos cobertura para la mayor parte de estos gérmenes que están en el intestino de un recién nacido. Aquí podemos encontrar anaerobios, gran negativos, incluso esto es bastante importante tenerlo en cuenta, puede haber gran positivos también, por supuesto, pero la ampicillina y la amicacina, esta combinación es lo que inicialmente se utiliza. Y yo les mencioné que cuando había perforación, por ejemplo, acá en amarillo, vemos esta imagen que está aquí, es aire subdiafragmático. Aquí ves el tubo nasogástrico y aquí hay aire subdiafragmático. Cuando veas aire subdiafragmático, esto indica que hay que hacer una evaluación urgente con cirugía porque ese niño tiene una perforación y hay que intervenirlo quirúrgicamente. Entonces, indicaciones absolutas de cirugía es que el niño tenga una perforación intestinal donde haya un neumoperitoneo, ya visto en la radiografía, o signos de que hay una peritonitis. ¿Por qué? Porque esto sí puede terminar en una sexis con una CID, un consumo de factores de coagulación, consumo de plaquetas y demás. Entonces, signos de peritonitis, tú lo piensas siempre que haya una ausencia de ruidos hidroaéreos con defensa, dolor abdominal, la palpación difuso, haya enrojecimiento, es decir, eritema de la pared abdominal con edema de la pared abdominal y esto que te lleva a la perforación ya es indicación de cirugía. O que haya una paracentesis donde se aspire material purulento, indicación de cirugía, porque hay presencia de accesos en la pared. Presencia de aire en el sistema porta también, indicación de cirugía. Estas son las indicaciones. Perforación intestinal, signos de peritonitis, aspiración de material purulento en una paracentesis que se le haga al niño y presencia de aire en el sistema porta. Se debe considerar cirugía en el recién nacido con enterocolitis necrosante, cuyo estado clínico y datos de laboratorio van empeorando todo el tiempo, pese a que se ha establecido medidas conservadoras, como que se suspendió la dieta y además se colocó una sonda nasogástrica y se comenzaron los líquidos parenterales en el niño con nutrición parenteral y el niño no mejora y va empeorando todos los días sus parámetros clínicos y sus parámetros de laboratorio y imaginológicos. Voy a hacerte un resumen rápido para que lo recuerdes. Recuerda siempre que la enterocolitis necrotizante, la patogenia, es la invasión de la mucosa intestinal por bacterias productoras de gas. Esta invasión al final no solamente inflama la pared, sino que produce una necrosis coagulativa, factor de riesgo, la prematuridad. Estamos hablando de un niño con un peso al nacer por encima de 1.5 kilogramos, es decir, 3 libras, 4 onzas. Estos pacientes que tienen abierta ya la vía oral, es un requisito de que tengan vía oral, alimentación enteral, para que ocurra en un niño prematuro este cuadro. Hay algo clínicos, mencioné los inespecíficos como la nea, la inestabilidad de los signos vitales, el letargo y signos ya más específicos como los gastrointestinales, donde hay distensión abdominal, intolerancia alimentaria, vómitos biliosos, incluso heces con sangre, recto, raya. Y bueno, hallazgos en el rayo X, lo típico, las líneas de tranvía, train track, que hablan de la neumatosis intestinal, el aire en la pared intestinal, o el neumoperitoneo, que es aire por debajo del diafragma, que te está indicando que hay perforación y que se debe llamar a cirugía. Complicaciones, la sexis y la seide, la coagulación intravascular diseminada, que la mencionamos, y bueno, tardíamente puede dejar sin estas complicaciones, el niño sobrevive, pues estenosis o un síndrome del intestino corto, si se tuvo que hacer una resección intestinal. Espero que esta clase de enterocolitis necrotizante te haya servido para tu preparación del USMLE u otro examen que estés esperando para concursar. Nos vemos en otro capítulo acá en nuestro curso de Galileo Médico.